Si no has visto este video de noticias, utilice el link que aparece en pantalla. Y no olvides suscribirte al canal y activar todas las notificaciones. Después de semanas de espera, al fin se anunció que va a salir el segundo tráiler de Spider-Man No Way Home. Por fin vamos a ver si Andrew Garfield y Tobey Maguire van a aparecer en la película. Pues ahora resulta que Sony va a llevar a cabo un evento exclusivo para presentar el tráiler final de la película, el próximo martes 16 de noviembre. Este evento se va a desarrollar en la ciudad de Los Ángeles. Y el único inconveniente es que va a ser por invitación. Solamente van a poder entrar todos aquellos que ganen sus entradas en los distintos sorteos que se están realizando. El evento va a comenzar a las 17 horas de Los Ángeles, que vienen siendo como las 7 de la noche acá en México. Aquí dice que además del tráiler va a haber más sorpresas. Bueno, el póster dice que va a haber grandes sorpresas. El rumor que anda circulando es que Tobey Maguire y Andrew Garfield van a aparecer después de que presenten el tráiler. Además de que se prevé que otros actores también estén presentes en la gala. Por el momento no queda claro si el tráiler va a estar disponible después del evento o si solamente lo van a mostrar a puertas cerradas. Por el tipo de evento se cree que va a haber una ventana de exclusividad. Por lo tanto, si quieres ser una de las primeras personas en verlo, entonces vas a tener que conseguir un boleto. Porque existe una posibilidad de que no lo hagan público. Sobre todo para crear más expectativas. Y esto ha molestado a muchos porque no les agrada que sea un lanzamiento exclusivo. Pero no se preocupen porque estamos hablando de Sony, todos sus avances se han filtrado. Así que muchos tienen la esperanza de que el avance se filtre en línea antes de esa fecha. Les voy a pedir que bajen sus expectativas, porque no es seguro que este tráiler incluya a Tobey y Andrew. Recordemos que semanas atrás se reportó que Marvel y Sony estaban discutiendo si los iban a mostrar o no. En ese momento Marvel insistía en no hacerlo. Ellos querían dejar la sorpresa para el cine. Pero Sony quería mostrarlos a toda costa. Así que aparentemente existen dos versiones del avance. Hay una versión que incluye a Maguire Garfield y otra sin ellos. Y por ahora no sabemos cuál es la que van a presentar. Por cierto, andan diciendo que un personaje muy importante va a morir en Sin Camino a Casa. Esto sigue siendo un rumor y no hay forma de corroborar su veracidad. Lo único que puedo decirles es que desde hace un tiempo se rumora que va a haber una trágica muerte en la película. Y pasada ahora se han filtrado más detalles de esa escena. Siempre se ha rumorado que MJ o Ned podrían fallecer. Pero ahora aseguran que va a ser otro personaje. Pero lo más interesante es que dicen que la culpa va a ser de Peter. Este rumor está agarrando fuerza porque este es un elemento que hace falta al origen de Spider-Man en el UCM. Recordemos que él dejó escapar al ladrón que terminó matando al tío Ben. Y pues al parecer en el UCM esto nunca sucedió. Y pues tenemos la muerte de Gwen Stacy. Todos sabemos que Spidey provocó la muerte de Gwen. Y su dolor y culpa lo convirtieron en el héroe que es hoy en día. A partir de este momento es mejor que adelantes el video al minuto que aparece en pantalla. Porque si esto llega a ser cierto, entraríamos en territorio de spoilers. Avanza ya porque voy a continuar. Estoy leyendo que la muerte de este personaje va a mandar a Peter a un lugar muy oscuro. Miren, supuestamente el personaje que va a morir va a ser la tía May. Aquí dice que el duende verde la captura de igual forma como lo hizo con Gwen en los cómics. Pero que su muerte va a ser culpa de Peter. Obviamente la muerte de May va a desatar la rabia en Spider-Man. Y va a atacar al duende verde con puro salvajismo. Supuestamente es el momento más violento en Spider-Man No Way Home. Casi mata al duende verde. Pero la cosa no termina ahí. Veremos como Peter queda totalmente desgarrado, enojado y deprimido. Y en ese momento un simbionte ingresa a su universo. Y él termina la película con el traje negro. Siendo sincero no creo que esto sea cierto. Porque no va con la narrativa de lo que nos han mostrado. Pero cosas más extrañas han pasado en Marvel. Supongo que las cosas van a quedar más claras después de que veamos el segundo avance de No Way Home. Por cierto me han estado preguntando si va a haber más personajes compartidos entre Marvel y Sony. Y en este momento es difícil decirlo. Porque están pasando muchas cosas. Por un lado tenemos la escena post créditos en la película de Venom. Y en el otro extremo tenemos la llegada a Marvel de casi todos los villanos que han aparecido en alguna película del Hombre Araña de Sony. Así que definitivamente se está tanteando una especie de amalgama entre ambos universos. Así que hay muchas posibilidades de ver personajes del UCM en el universo cinematográfico de Spider-Man en Sony. Y viceversa. Pero después de investigar puedo decirte que Sony va a explotar el Spider-Verse para sí mismos. No lo van a compartir con Marvel Studios. Sin embargo un nuevo informe asegura que también van a compartir Spider-Woman. Recuerdo que a principios de año se reportó que Spider-Woman terminaría en el UCM. Porque Kevin Feige la quería. Pero poco después se anunció que Sony había contratado a Olivia Wilde para dirigir la primera película de la Spider-Verse dirigida por mujeres. Pero al parecer el acuerdo entre ambas compañías va más allá de las preferencias de Peggy. Porque Sony y Disney comparten los derechos de Jessica Drew. Así que tienen una custodia compartida. Según entiendo Sony puede producir una película de Spider-Woman con Drew. Pero no puede utilizar elementos importantes para el origen de este personaje. Por ejemplo tendrían que dejar atrás The High Evolutionary, Hydra o S.H.I.E.L.D. Porque todas esas IP le pertenecen a Disney. Por otro lado Marvel puede utilizar libremente a Drew sin la aprobación de Sony. Pero ella no puede ser Spider-Woman. Con esto en mente parece que Sony y Disney llegaron a un acuerdo. Porque se necesitan para contar una historia más completa de Spider-Woman. Y pues está el detalle de que la mujer araña es parte del arco de la historia de Secret Invasion. Y Marvel ya la está adaptando para Disney+. Aunque por el momento no se cree que la vayan a incluir porque esta invasión secreta. No se va a parecer nada a la de los cómics. Es la versión del UCM basada en el canon de las películas. También se dice que Tom Holland haría una breve aparición en la película. Por otro lado todos conocemos a Norman Reedux. El interpretado a Daryl Dixon en la serie The Walking Dead desde la primera temporada. La cual por cierto está llegando a su fin. Y aunque tiene planes para volver a interpretar al personaje en su propio spin-off. Su agenda se está abriendo a nuevos proyectos. Por ejemplo la semana pasada se informó que está en conversaciones para una nueva entrega de los Boondock Saints. Pero ese no es el único proyecto que está considerando actualmente. Están reportando que Norman Reedux está en conversaciones con Marvel. Cuando menos así lo asegura el sitio de Illuminerdi. Lamentablemente sus fuentes no pudieron confirmar el papel que le están ofreciendo en Marvel. Sin embargo el año pasado Norman expresó su deseo de interpretar a Ghost Rider. Claramente le dijo a varios medios que quería ser Ghost Rider. Y en aquel momento agregó que llamaría a alguien para que esto sucediera. Sus declaraciones llamaron tanto la atención que comenzaron a aparecer fanarts de él como Ghost Rider. Y desde entonces se convirtió en uno de los favoritos de los fans para asumir el manto. Y es que es sumamente fácil imaginarlo en este papel en particular. Pero por el momento lo único que queda claro es que Norman Reedux quiere ser Ghost Rider. Pero tendremos que esperar a que esto se confirme. Mientras tanto dime si él tiene tu voto para convertirse en el próximo Ghost Rider. Personalmente disfruté mucho a Nicolas Cage. Pero creo que es momento de que él pase la llama. Por otro lado el Disney Plus Day trajo grandes sorpresas. Y una de las mejores recibidas fue el anuncio oficial de una serie animada que va a adaptar la icónica historia de Marvel Zombies. Es obvio que Marvel quiere aprovechar la popularidad de What If. A final de cuentas uno de sus episodios introdujo a los zombies al UCM. En un principio se pensaba que esta serie iba a continuar donde la dejó ese episodio. Creo que ninguno de nosotros ha olvidado la llegada de un Thanos zombificado apoderándose de Wakanda. Pero nueva información revela que esta nueva serie se va a inspirar en los cómics. Y no en la historia que vimos en What If. Esta revelación viene de Brad Winderbaum. Un importante productor de Marvel Studios. Él habló sobre algunos de los nuevos anuncios. Primero se refirió brevemente al potencial que va a ofrecer el regreso de la serie animada de los X-Men con X-Men 97. Pero también ofreció una idea más amplia de lo que va a ofrecer Marvel Zombies. Él confirmó que no es una continuación directa del episodio. Pero la serie si va a continuar en el universo que se creó en What If. Al parecer lo van a hacer de la misma forma en que Marvel Zombies se introdujo en los cómics Ultimates. Y luego se creó ese universo paralelo de zombies que exploró su propia serie de cómics. Se sobreentiende que el objetivo de What If era darnos a conocer que existe un universo lleno de zombies. Y ahora vamos a echar un vistazo a ese universo. Pero parece que exploraremos una parte diferente del multiverso. Donde quizás se haya extendido otro virus zombie. O podrían quedarse con el mismo pero en otra línea de tiempo. Su declaración es confusa y vaga. Porque por una parte confirma la continuidad. Luego la rechaza y nuevamente la vuelve a conectar. Dice que es una continuación de ese universo. Pero también dice que van a ser algo nuevo. Parecido a lo que hicieron en los cómics. Es posible que quieran explorar esta historia desde una manera más independiente. Es decir, que no esté encadenada al canon del UCM. Por el momento parece que Robert Kirman, el creador de los cómics de Marvel Zombies. No está involucrado en este proyecto. Pero es muy posible que lo consulten una vez que comience la producción. Y esto es todo lo que se sabe por el momento de Marvel Zombies. Por otro lado, hace unos días te dije que Henry Cavill ya quiere volver como Superman. Pues la noticia sigue siendo tendencia. Todas creen que su renovado deseo por hablar sobre Superman. Significa que ya llegó a un acuerdo con Warner. Y ahora dicen que va a reaparecer junto a Black Adam. Siempre hubo rumores de que Superman saldrá en la escena poscréditos de esta película. Incluso anteriormente se dijo que Henry había extendido su contrato con Warner para seguir interpretando a Superman en una serie de cameos. De ser así, esta información encajaría perfectamente con el rumor de las escenas poscréditos de Black Adam. Pero ahora se dice que Henry no va a aparecer en esta película, sino que va a repetir su papel de Superman hasta Black Adam 2. Y ciertos sitios afirman que incluso ya firmó para aparecer en la cinta. Sin embargo, no podemos asegurarlo con certeza. Pero si él sigue hablando de Superman, pues algo deben de traer entre manos. Además de que se sabe que Dwayne Johnson muere por tener un enfrentamiento entre Black Adam y Superman. A propósito, imagino que ya te enteraste que Riddle Scott vuelve a criticar las películas de superhéroes. Ahora dice que son aburridas y que tienen malos guiones. Tengo que resaltar que no es el único. Algunos directores de renombre también han atacado al género. Y uno de ellos hasta llegó a decir que esto no es cine. Pero al final del día sabemos que sus quejas existen porque en la actualidad el cine de superhéroes se ha adueñado de las carteleras mundiales. Y no solamente de eso, sino que también de las plataformas digitales. Y esto hace que sus películas sean opacadas por las películas de superhéroes. A continuación cito sus palabras. Riddle Scott dijo que los guiones de las películas de superhéroes no son buenos. Y que son jodidamente aburridas. Y aclaro que no está en contra de la imagen del héroe. Que está en contra de los superhéroes de los cómics. Y reconoció que algunos de sus personajes entrarían en esta categoría. Y en ese momento es donde dice que él hizo tres grandes películas de superhéroes con guiones sobresalientes. Uno sería Alien con Sigourney Weaver. Otro sería El Gladiador. Y el otro sería Harrison Ford con Blade Runner. Creo que lo único que tiene razón es que hoy en día tenemos una sobresaturación del género de superhéroes. Y me pregunto si esto ya comienza a afectarnos. Porque muchos comienzan a decir que ya están hartos de las películas y series de superhéroes. A final de cuentas ya llevamos 10 años sin parar. Y la pregunta es ¿cuánto más podría durar? Sinceramente creo que la edad de oro del género de superhéroes terminó con Endgame y con la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Porque seamos sinceros, ya son pocos los proyectos que realmente nos llaman la atención. O mejor dicho que nos emocionan. Así que dime cuáles son las películas o series de superhéroes que realmente esperas ver. De todos los anuncios que se han hecho, yo solamente espero tres películas. De Marvel quiero ver No Way Home y Thor Love and Thunder. Estas películas me emocionan mucho. Y de DC solamente Flashpoint. Y tengo algo de curiosidad por ver la película de Batman. Que creo que va a ser buena, pero como que tengo sentimientos encontrados. Gracias por quedarte al final del video. Ya ha llegado el momento de invoquer a nuestro gran oráculo. La gran bola 8 que ve más allá de los 20. Y que nunca se equivoca. Nunca se equivoca. Y la pregunta de este video tiene que ver con el trailer de Spider-Man. Porque tenemos que saber si Tobey y Andrew van a salir. Así que, oh gran oráculo que ves más allá de lo evidente. El trailer que van a mostrar el próximo martes va a incluir a Tobey y Andrew. Y la respuesta de nuestro gran oráculo es... No alcanzo a ver. ¿Qué dice? Así. No, no alcanzo a ver. Así se ha decidido. Así se ha decidido. Vean, no sé. Ahí, así. O sea, me quedé sin habla. Así se ha decidido. Así que... Ya quiero que sea martes. Y bueno, nos vemos el día de mañana porque... Como ustedes saben, en este canal siempre hay noticias. Porque en el día más brillante, en la noche más oscura, ninguna noticia escapará de mi vista. Que aquellos que aún no conocen el canal, se suscriban a él. Sean geniales unos con... Sean geniales unos con otros. Sigo impactado. Sigo impactado, lo siento. Sigo impactado, pero el hype me está subiendo con la revelación de el Tobey y Andrew. Así que, ¡hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!